Para nuestro postre, pues vamos a hacer algo diferente. Ya viene Halloween, entonces a los chamacos les encanta adornar galletas. Bueno, nosotros les vamos a enseñar cómo adornarlas. ¿Y qué galletas vamos a adornar? Lógicamente las galletas de mis amigos de Mamalicha, que tienen una variedad gigantesca. En esta ocasión vamos a hacer con champurradas y vamos a utilizar las margaritas. Y las vamos a adornar. Muy, muy sencillo. Pero antes de adornarlas, tenemos que hacer el icing, el glaseado. Y no hay cosa más fácil de hacer que un buen glaseado. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar un contenedor. Vamos a necesitar azúcar glas. Voy a hacer aproximadamente una copa y media de azúcar glas. Para que quede bien, tenemos que cernir nuestra azúcar glas. Esto lo hacemos para que no nos quede ningún grumito y quede nuestra azúcar glas súper, súper bien. Así lo vamos haciendo. Hasta que cernamos toda nuestra azúcar. Ya que tenemos nuestra azúcar cernida, ahora vamos a poner un poquito de leche. Vamos a poner aproximadamente una cucharada por cada taza. Entonces vamos cucharada y media. Pero el chiste es que usted le vaya sintiendo, vaya viendo la consistencia para que le quede como usted quiere. Hay gente que le gusta un poquito más aguado, gente que le gusta un poquito más espeso. Todo depende de lo que usted esté buscando. Es lo que vamos a ir agregando de leche. Ya que le dimos e integramos todo, fíjese cómo nos va a quedar. Esta es la consistencia que queremos. Que quede espeso para que corra, pero que no se nos vaya a caer directamente. Ahora, muy sencillo, para adherir color, voy a tomar este contenedor que tengo aquí. Voy a agregar la mitad nada más del icing que vamos a utilizar. ¿Qué le parece si hacemos un color azul? Tomo cualquier colorante de comida, le pongo dos gotitas, nada más. No queremos más. Y luego simplemente lo integramos. Y vea nada más el color que va a agarrar. Así de sencillo es como vamos a hacer nuestros colores. Este es nuestro icing y haciendo combinación con los colores primarios, podemos obtener toda una gama de colores diferentes para nuestras galletas. Ahora, en una bolsita voy a poner mi icing y simplemente lo voy a recortar un piquito. Nada más el piquito. Y de esa manera voy a poder hacer una orilla a todo alrededor. Ya que tengamos esa orilla, entonces voy a poner un poquito del icing en el centro y que escurra. Y ahora voy a hacer unas líneas como si fueran vendas. Vamos a hacer como una momia. Entonces voy a poner aquí una así. Un lado otro para acá. Un lado otro para acá. Un lado otro para acá. Un lado otro así. Un lado otro así. Como si fueran vendas. Yo compré unos ojitos. No sé si se ven. Estos ojitos son de azúcar, entonces los podemos poner en las galletas y quedan padrísimos. Entonces simplemente voy a tomar dos de los ojos. Los vamos a poner así como que... Más una momia. Y luego encima le vamos a poner más en la parte de arriba. Como si fueran las vendas. Y ahí tenemos una de nuestras galletas. Y así vamos a hacer varias. Ahora vamos a adornar una de nuestras ricas margaritas. Riquísimas. Simplemente lo vamos a hacer como si fueran unas arañas. Muy, muy, muy sencillo. ¿Se acuerdan que tenemos aquí nuestro glaseado blanco? Bueno, agarramos una de estas... Son unas bolitas que venden, que se llama waffles. Son unas riquísimas, muy sencillas. Y simplemente le vamos a poner un poquito. Frente. Y luego le ponemos un poquito más atrás para que se queden. Ya que están bien agarradas. Ahora simplemente con colorante negro vamos a hacerle las patitas. Y ahí tenemos como las patitas de la araña. Y luego finalmente vamos a tomar nuevamente con nuestro glase blanco. Vamos a poner unos ojos. También estos ojitos nuevamente son de azúcar. Puede comprar en diferentes tamaños. Ya tenemos nuestra arañita. Y así vamos a hacer de diferentes formas. Ahora vamos a hacer en otra de nuestras galletas, de nuestras champurradas. Vamos a hacer otra forma. Vamos a hacer el centro. Luego otro centro más hacia afuera. Luego otro más hacia afuera. Y tenemos diferentes tamaños. Entonces le ponemos diferentes tamaños. Y queda muy padre. Y esto sus hijos lo pueden hacer. Y se van a pegar unas divertidas. Y todo utilizando las galletas de mis amigos de mamalicha. Esta otra. Vamos a hacer varias. Ahora lo mismo podemos hacer con dos ojos grandes. Y podemos hacer una sonrisa con todos los M&M's de colores que tenemos. Y así tenemos otra carita. Y así podemos ir haciendo las decoraciones que queramos. En esta. Voy a poner unos ojos aquí. Pero todas las rayitas las vamos a hacer negras. Y que tal así de fácil es como tenemos nuestras galletas de Halloween estilo mamalicha. Y así de fácil es como tenemos que hacer. Y así de fácil es como tenemos que hacer. Y así de fácil es como tenemos que hacer. Y así de fácil es como tenemos que hacer. Gracias.